Y para todos los solteros, un bienvenido Piquito Si señor Se ha marchado mi amorcito, dejándome solito Yo no quiero buscarla, es mejor solterito Se ha marchado mi amorcito, dejándome solito Sin nadie a quien mantener, es mejor solterito Soltero, yo quiero seguir, solterito, así es mejor Soltero, para gozar, para gozar de la vida Soltero, yo quiero ser, solterito, así es mejor Soltero, yo quiero ser, para gozar de la vida Seguimos triunfando Soltero, yo quiero ser, solterito, yo quiero ser Se ha marchado mi amorcito, dejándome solito Yo no quiero buscarla, yo no quiero buscarla, es mejor ser solterito Se ha marchado mi amorcito, dejándome solito Sin nadie a quien mantener, es mejor ser solterito Soltero, yo no quiero ser, solterito, así es mejor Soltero, para gozar, para gozar de la vida Soltero, yo quiero ser, solterito, así es mejor Soltero, yo quiero ser, para gozar de la vida Soltero, yo quiero ser, solterito, así es mejor Soltero, para gozar, para gozar de la vida Soltero, yo quiero ser, solterito, así es mejor Soltero, yo quiero ser, para gozar de la vida Y como bailar, y como gozar Por ti mi amor Aplutaíto, aplutaíto, aplutaíto Muchacha ¿Por qué más?